Llegamos al final de esta etapa donde, bueno, vamos a empezar a usar lo que teníamos hecho. Estamos, la verdad, muy contentos por lo que logramos en relativamente poco tiempo, porque fueron siete meses nomás de trabajo, así que, bueno, ahora empezar a disfrutar. Ana, contanos un poquitito, bueno, ¿cuál va a ser el uso que se les va a dar de ahora en más a este playoff? Bueno, el uso es fundamentalmente educación física que nos venían pidiendo desde hace bastante tiempo un espacio para realizar sus actividades. Además, los chicos también lo van a disfrutar en lo que son juegos y otras actividades que pueda realizar la Asociación Cooperadora y la escuela. ¿Qué es lo que queda todavía por delante? ¿Van a continuar este año? ¿Dejan para el próximo año las actividades? Bueno, acá hay una, digamos, una idea de tratar a fin de año cerrar el gimnasio. Bueno, tenemos todos puestos, digamos, las energías a concretar ese sueño. Silvia, bueno, ¿el desarrollo para con los chicos se va a agilizar, va a ser útil? Sí, la verdad es que veníamos en este tiempo restringiendo un poco las actividades por el hecho de la falta de espacio. Yo creo que este gimnasio es maravilloso porque nos brinda un montón de oportunidades para desarrollar actividades de educación física, actos, eventos, que muchas veces teníamos que solicitar un club, por ejemplo, para poder realizar actos y otras cosas. Así que, bueno, realmente estamos felices. Yo voy a hablar un poquito desde el punto de vista como docente. Hace unos años que nos sentimos totalmente apoyadas por este grupo de cooperadores que trabaja, que no mira los tiempos porque vos vas a pasar sábado, domingo y los vas a encontrar trabajando, cortando el pasto. Y eso hace grande, grande a la institución con grandes personas. Así que realmente mi agradecimiento es para ellos.